Es decir que es un audio-video input device y va a escoger como si fuera un v-mix o un tricaster un ingreso en vivo y el sistema no va a controlar un aparato externo para hacer el programa, el mismo va a hacer un bypass entre la entrada y la salida. Aquí eso es muy importante y uno del concepto un poco más difícil cuando uno tiene que escoger cuál de las dos tecnologías. Quiero hablar un poco de eso, de lo pro y de lo contra de las dos soluciones. Bueno, esta solución, pro y contra. El pro es que, ante todo, el ingreso es automáticamente upscaled y downscaled con la salida. Entonces hay un procesamiento y yo le puedo hacer un SD en ingreso y automáticamente si tengo un SD, él hace. Otro pro interesante, si yo tengo una gráfica para ponerla arriba, por ejemplo, ahora le voy a poner un logo de gráfica, el logo de gráfica es aquí, arriba de mi salida y entonces si el audio-video input pasa a través de esa computadora, también voy a tener la gráfica. Mientras si yo voy a usar un mixer de video, ahora ve el logo One y el master control va a pasar a otro ingreso como esto, estoy perdiendo la gráfica. Entonces, en una solución tradicional necesito de un generador de logo externo para que haga el DSK. Bueno, estos son los pro. Hay otra característica interesante, el ingreso puede ser grabado automaticamente por un tiempo, dos horas, 24 horas, y puedo utilizar esta grabación en cualquier momento si quiero ir atrás en el tiempo y mandarla al aire, o puede impostar un tiempo predefinido, como por ejemplo una hora o dos horas, para obtener un efecto que nosotros llamamos Time Shifter. El Time Shifter es una tecnología que se usa mucho en el satélite o en los MOOCs digitales, y el efecto, cuando llego a la casa, pongo una película, ya la película empezó, hay canales que tienen sus canales más uno y más dos, y puede cambiar canales y ve la misma programación antes para que vea cuando empieza la película. Y eso es algo que se usa mucho, también en Más 24, eso es una opción. La otra es, en un país como los Estados Unidos, donde hay varias zonas de horarios, hay que retrasar un ingreso de una hora y de dos horas, y entonces eso es un pro que es muy muy interesante. Los contro, el siguiente, ante de todos, tres frames de delay entre el ingreso y la salida. Y eso es inevitable, ¿por qué? Porque el procesamiento de la misma computadora, son los mismos defectos que tiene un V-Mix o un Tricaster que conocemos, que más o menos utilizan la misma tecnología y el tiempo de elaboración interno de la máquina. Y bueno, y lo otro, que para mí es muy importante, si apaga la máquina, pierde el bypass, porque es claro que es el programa que está haciendo todo eso. Y esto para mí es la contra más importante. Todavía, en una televisión y en una estructura de nivel medio-alto, prefiero todavía una solución de tipo tradicional. Con su Master Control, entonces, si uno tiene que hacer mantenimiento de la máquina para hacer cualquier cosa, reiniciar la máquina, añadir un programa, hacer un update del antivirus, lo que sea, tienes un Master Control, puedes switchar a otro canal y hacer lo que necesita, y después reiniciar la máquina. Es claro que para soluciones compactas y más económicas, donde el budget es un problema, este tipo de solución puede ser interesante. Otra cosa, estaba diciendo, esta máquina es una máquina tradicional, una solución muy tradicional, con control remoto de aparatos externos, pero también es muy moderno. Y nosotros miramos mucho al mundo del IP, que es claro, la dirección es hecha, ahí tenemos que ir. Y entonces, tenemos uno de los engines más modernos también por el IP. La primera cosa, salida en NDI. Entonces, el NDI lo tenemos desde siempre, nosotros somos partner con Tricaster, con lo de la NewTek, y mientras está saliendo en SDI, puede tener su NDI para usarlo en producción, o en otra parte, para usar su video en la misma LAN. Ok? Entradas en NDI también, por supuesto, por ingesta y todo eso. Una de las cosas más interesantes es esta, que en la misma playlist, vamos a ponerlo aquí, puedo insertar también URL, URL. ¿Qué son URL? Bueno, Video Over IP es una tecnología, como la NDI, como la SMPTE 2022, y son tecnologías que se manejan en la LAN, y permite detener video en alta calidad, con muy bajito delay. Es algo que tiene que sustituir el cable SDI, y es ahí que se quiere ir con el Video Over IP. En vez, el IP Video o la UR es otra cosa, es un código muy pequeño, muy comprimido, como el H264, con una latencia más alta, y lo usamos, por ejemplo, para ir en Internet, para llevar video, no arriba de la LAN, sino arriba de un transporte con banda menos ancha. Aquí, uno de los formatos más usados es el RTMP, el RTMP es usado para llevar su signal a Facebook Live, a YouTube Live, todavía hoy en el día, si cuando miro algo con mi teléfono, estoy mirando un video de YouTube, de verdad, hoy se usan tecnologías como el Apple HLS, hoy el Dash, pero estas tecnologías son tecnologías que se usan en la parte de usuario, todavía en la parte de comunicación entre los servidores, se usa todavía muchísimo el RTMP, que es un viejo estándar de Apple, pero muy confiable, arriba de Internet, se baja, se sube la lanza de banda, es muy reliable, confiable. Aquí tengo un link, vamos a ver si va, ayer si sirvía, voy a hacer ESC, lo pongo en la timeline, insert clip URL, un RTMP que agarré de Internet, lo pongo ahí, donde estamos, aquí, double click, yes, cortico, cinco segundos, y eso mismo que está viendo es un pequeño video que llegaba directamente del RTMP de Internet. Vamos a ponerlo por un tiempo más largo, lo pongo aquí, no, cancel, insert, roll, vamos a hacer una hora, pongo el RTMP, ahí va, lo tengo aquí, double click al aire, lo carga, y ahí eso es el RTMP. Es claro que en automatización, si quiero mandar al aire directamente un algo que me llega en IP, y tiene que ser confiable, no puede ser algo que se sube o se baja, porque el sistema, cuando ve que se interrumpa el flujo, dice a quien no hay, y a que se le skip al próximo evento, porque no quiere ir en negro o tener defectos al aire. Pero esto lo ve, bueno, está haciendo conversión, ¿qué es eso? Formato flash video, H264, es un 1.800 x 608, 24 frame, 820 kilobit, audio en AAC a 48 kilobits, dos canales, y como ve, el sistema, no le importa nada, una cosa que quiero mostrarle, en real time puedo subir y bajar el audio para corregirlo, puedo corregir el aspect ratio, muchas veces los aspect ratio no son correctos, a veces pasa que las informaciones no son correctas, puedes decirle con letterbox, sin letterbox o stretch, entonces todas las operaciones las puedo hacer en real time, y una cosa que quiero mostrarle, que poco, poco sistema hay, es esto, muchas veces cuando tengo un video que tenga un aspect ratio con letterbox, tengo esta banda negra al lado, la gente que se compra su televisor nuevo de 55 pulgadas y no lo puede aprovechar todo, ¿no? Y entonces tenemos una cosa muy linda que es el crop en real time, y ahí escoge tú exactamente cuánto de ese video quiere cortar, es una cosa que poco sistema tiene, pero es muy útil porque ahora se ve mucho, se abandica en todo el lado, ¿no? Ahora lo hice en real time, después vamos a ver cómo lo puedo hacer antes que vaya al aire con el sistema de quality control, ¿ok? Una de las cosas más buenas que quiero mostrar, visto que estamos aquí, del interlacing, ahora voy a poner una clip muy particular, vamos a lo del Browse, la tengo aquí, esa es, aquí la tengo, esa es la comercial de una tienda en Italia que vende charcutería y esa cosa buena, ¿no? Ah, esta es en PAL y como ve por esto el movimiento no es perfectamente fluido, está haciendo esta interpolación de frame rate que solo con el frame blending puede ser perfecta. Hay máquinas para hacer eso, hay máquinas por el programa en vivo, cuando, interesante, el Terranex de Black Magic sale de una compañía de aquí que a muchos años atrás ha sido productos muy costosos, costaba 30.000 dólares, 50.000 dólares, y la cosa que así era, esto, el frame rate blending en real time, y cuando nosotros de Europa mirábamos el fútbol americano, pasaba a través de una suya máquina, era la única manera de hacerlo, ¿no? Ahora el Terranex de Black Magic es menos costoso, pero también hace ese trabajo de frame blending, una computadora no tiene suficiente poder para hacer esto en real time, todavía, y por eso tiene ese efecto. Voy a volver otra vez a esto. Este video es un video interlaced, ¿qué significa? Es como vamos al aire, ¿no? Lo interlaced, la pantalla de la computadora es progresiva, todos los cuadros llegan uno después del otro. La pantalla interlaced, la riga ímpar y la raya par, son hechas compuestas, y después el cuadro mandado al televisor. El televisor hace el efecto opuesto. Quiero mostrar que muchas veces, voy un poquitico para atrás y ponerlo, muchas veces veo ese típico efecto. Eso es un efecto que se llama campos invertidos. La raya par son es cambiada con la raya ímpar, y entonces tiene ese efecto. Y siempre más en la emisora, se ve muchísimo eso, el defecto está empeorando, y hay un motivo. La gente, siempre más, está haciendo su editing, usando Adobe o cualquier otro programa, usando la computadora. Y en la computadora eso de fecha no se ve. Entonces, cuando llegas con su video al aire, lo pongo en la automatización, te da cuenta de solo después que lo ves en un televisor verdadero. Lo quiero mostrar, otra vez voy al aire, le pongo el botón, y la cosa interesante, tenemos un workflow, un flujo de trabajo, para corregir eso. Top. Y ahí va. Y es cambio. Y lo tenemos en todos los productos de Axel. Hay esto. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando como emisoras, no de web, sino verdadera, tenemos interlaste, y hay que tratarlo bien. ¿Ok? Esto también está en las correcciones. Bueno, el RTMP, ok, vamos con un poco de CG. Internamente el sistema tiene su CG, character generator, su generator de grafica, de texto y de carácter interno. Y, como ya lo vimos antes, tengo un logo ahí, puedo poner un otro logo, mapa arriba, animado. También tengo tres opciones de reloj, de texto y de crawl, que lo estamos viendo ahora, que están andando allá, y el broadcast de, puedo cambiar aquí en Miami. Y puedo poner eso. Esas son gráficas rapiditas, instant items, eventos instantáneos, para, no sé, el programa no va a ir al aire, porque pasó algo, un mensaje rapidito por todo. Pero las gráficas pueden ser tan complejas, como, por ejemplo, esta que está aquí. Y como ve, ahí hay muchas cosas. Hay dos scrolls, uno para arriba, uno para abajo, un reloj, unos stickers, lo llamamos. Los stickers son los elementos que tengan informaciones, que entran, se quedan un rato y salen. Y como ve, es bastante bueno, la calidad es interlaced, con anti-aliasing, con su transparencia y todos. ¿Y cómo creamos esto? Bueno, ahora sí empezamos a hablar de las herramientas y el otro programa que te damos. Un programa, nosotros tenemos, dice edit, lo hice, lo hice, si está llegando, no, otra vez, perdón, un momentico, edit, ok, ahora sí, no empuje bien. Tenemos el CG Composer, el CG Composer es un programa, es un programa para crear y manejar su template gráfico, ahora está inicializando y va a cargar el mismo layout que está al aire, que es el mismo que tengo aquí. Como ve, es una user GUI bastante sencilla, con sus objetos y sus características. La cosa interesante es que si yo muevo algunos de los componentes, como estas imágenes que están aquí, y después guardo el archivo, como que el archivo está al aire, automáticamente se pone al aire. Es casi como tener un CG incorporado en el sistema. Casi siempre este sistema lo montamos con la doble pantalla, una pantalla que tenga el play out y la otra pantalla donde pueden manejar toda esa cosa. Y como ve, el CG es interactivo. Después vamos a hablar más de cómo se crea el template y de dónde llegan los datos. Ok, pero seguro es una opción muy interesante. Otra cosa que quiero mostrarle, o voy a quitar la gráfica para que no se llene demasiado de elementos, son los squeezebacks. Los squeezebacks son una cosa que, por ejemplo, la BBC está haciendo desde más de 20 años. Al final del programa hay un efecto de picture-in-picture con digital video effect y con un background de gráfica donde se anuncia el próximo programa. Nosotros hacemos software directamente dentro y entonces se pongo un squeezeback, eso es el efecto Very Smooth. Atrás hay un template de gráfica siempre creado con el CG Composer. Aquí, es claro, puedo cambiar el metadata News at 9, perdón, News at 9 y después en Miami, y voy a hacer algo así como ver, muy lindo. Es claro que todos estos efectos pueden ser combinados con lo que llamamos eventos secundarios dentro de la misma playlist y eso lo vamos a ver después. Eso es solo para mostrarle las características técnicas que puede lograr. Vamos a ver otro, tengo un Up Next, esto, para mostrarle un poco de template o un current on air y mire que dentro ¿a quién lo tengo? Bueno, dentro de la misma pantalla puedo tener también videos. Vamos a ver si lo tengo en esto. Aquí. Ahí va. Como ve, en el promo eso es un archivo MPEG, dentro de lo template grafico puede embedar cualquier tipo de archivo y ahí tengo un promo. Eso es el efecto como ve, es muy muy bueno. Eso, todo hecho dentro la misma computadora. Ahora, con todas esas graficas y el play tengo la CPU al 38%, todavía estoy bueno. Eso es cálculo, entonces, él mismo está sacando todo ese pixel. Con el countdown comes back in, el countdown puede ser pasado con metadata, no recuerdo cómo se hace, pienso así, vamos a ver con un 45, 0045, se recuerdo bien la syntax, ah no, bueno, era un 45 minutos, tengo que poner también lo segundo, ok, pero te da la idea que esos datos pueden ser pasados, es dynamic data al coso. Ok, vamos con la última cosa del play out que es interesante, que es la parte de IP Streaming, el sistema tiene un encoder por dentro, entonces, tengo dos flujos de salida, cada flujo puede ser rescaled, entonces, lo que estoy viendo ahora aquí puede salir SDI, lo decimos, NDI, lo decimos, simultáneamente es dos flujos IP, y los IP pueden ser rescaled y puedes coger entre muchísimo formato, por supuesto, la RTMP si quiere ir al web, lo ve más grande ahí, tenemos UDP muy interesante, si tienen su propio head end y no quiere usar un hardware encoder, puede usar el encoder interno del sistema, UDP entra directamente en el multiplex y un poco de formato interesante, SRT, formato de high vision, es un UDP con corrección de error a baja latencia para transferir el signal de un punto al otro sobre internet con baja latencia, RTP, UDP con corrección de error, también el Pro MPEG que es uno de los últimos y después un poco de los demás que son menos usados, RTSP, Live Stream Streaming, Apple, HTTP, eso es, HLS que es la tecnología usada también de YouTube, RTMP con codec Flash Media Encoder y Windows Media Streaming, hay de todo. Vamos a ver los codecs de video que son interesantes, nosotros tenemos un codec software H.264 liviano y de buena calidad de la Cisco que es open source, eso es interesante ¿por qué? porque con el utilizo de los codecs en decoding no hay nunca problema, todo el mundo te lo deja hacer gratis, con el encoding hay derechos que pagar y entonces tratamos de buscar combinaciones para no dover pagar demasiado codecs y eso es muy bueno, hay de Cisco y lo dejaron abierto hace dos años, si no, esa es la otra opción, dentro del sistema tengo una tarjeta de Nvidia y la Nvidia tiene su propia tecnología que se llama Envy Enc, cuando compra la Nvidia de verdad ellos se encargan de pagar por los codecs y puede utilizar la GPU de Nvidia para hacer esta compresión y eso es bueno porque si empiezo a hacer muchos encoding eso si va a pesar en la CPU si adelante si correcto lo vimos antes si, si lo vimos antes en la misma playlist lo inserta puede insertar un archivo de video un programa en vivo que puede ser audio video bypass o remote control del master control o si no la última opción es la URL y con la URL aquí le ponen cualquier cosa yo puse un RTMP ¿por qué? porque lo RTMP y lo UDP muchos sistemas lo hacen lo RTMP es un poco más difícil hay una regla si VLC lo ve entonces conoce también nosotros lo mandamos al aire la tecnología es la misma FFMPEG entonces aquí tengo esto que encontré ayer en internet un ejemplo lo pongo ahí hago double click play y eso el RTMP que está llegando directamente de internet ¿claro? si si es una fuente en playlist entonces logo y no solo squeezeback y todas las características que vemos también la corrección 4x3 el cropping para el que sea uno o el otro son un cuadro de video ¿ok? ¿puedo poner dos al tiempo? dos al tiempo por el momento no en el sentido que la playlist es una sola pero si puedo ponerlo como si fuera un logo en el template de la gráfica porque el template de la gráfica es algo que va aquí y lo puedo poner en el template de la gráfica que está arriba en el template de la gráfica que está atrás hagamos el caso que yo tengo dos streamers de IP llegando tengo uno al aire y voy a poner el otro con una gráfica diciendo vea próximamente lo que viene lo puede hacer hay diferentes sistemas de manejo porque en la playlist tiene su tiempo su marquín y su markout mientras en la parte de gráfica no hay este manejo lo pone empieza del inicio del stream y continúa hasta que no quita el inserto de gráfica si no no lo puede hacer es un solo canal que va para atrás y llega adelante si tengo un producto que hace esto pero hace más en el sistema de producción en el sistema de play out tratamos también de tener las cosas un poco sencilla y linear porque si no se puede complicar mucho después en el manejo automático porque cuando está delante de la máquina y empuja como hicimos ahora los pulsanticos uno ve los efectos pero más que todo va a ser algo de automatizado hace su playlist con todos esos eventos de gráficas y tiene que ser seguro que después el efecto sea de verdad lo que quiere que vaya al aire una cosa interesante es esta aquí ve que el efecto de squeezeback de verdad está empujando para atrás también el layer de gráfica hay una opción donde le puede decir que esto layer de gráfica no sea dentro del DVE sino de un layer que está completamente arriba y entonces su logo se quedaría en la misma posición tiene que estar cuidado con la sovrapposición de gráfica así es un método seguro nunca va a haber una sovrapposición entre el overlay de gráfica y el squeezeback vamos con el IP estábamos ahí y en el IP hay opciones interesantes que son el auto start donde si se baja la conexión y se sube el sistema se reconecta automáticamente en una automación tradicional el IP no es tan interesante porque si tengo un master control afuera de donde voy a salir con mis eventos en vivo es claro que el streaming IP no va a ser conforme cuando tengo el evento en vivo externo casi siempre se pone una máquina final que hace en el streaming que puede ser la misma máquina del logging por ejemplo si utiliza el audio-video dentro como el audio-video bypass como decimos antes y es la máquina que es el channel en el box y todo es manejado ahí entonces sí también uno de los pro es que la salida del canal es esta siempre es entonces el IP lo manda a su sitio web y lo pone ahí en la pantalla y eso es interesante un manejo lo quiero decir lo hicimos desde poco que es el manejo del EPG entonces el Electronic Program Guide el sistema genera el XML en real time con toda la lista de los programas al aire y tengo el mismo cliente que no solo lo manda al EPG lo manda también al sitio web y le muestra el programa que está al aire es un manejo de EPG como puedo decir for the lazy man por el hombre pigro en el sentido que casi siempre el EPG en la grande semisora se salgo que es hecho a parte uno sea como mandarlo a lo periodico lo hace y es indipendente del sistema de automatización esto es una manera de tener un información afuera donde cualquier modifica que uno hace en real time en la playlist immediatamente el EPG es updated tiene su propia información entonces el EPG la información del EPG es sacada directamente de la condición de la playlist en real time y si tiene 24 horas de playlist dentro del sistema tiene 24 horas de EPG afuera si tiene solo 2 o 3 horas eso es lo que va a hacer y es una manera muy práctica para hacer el trabajo una sola vez hago mi playlist al aire y estoy manejando también la información que se sale de ahí es interesante ok vamos con aquí vimos el play out vamos con los otros voy a quitar eso ok y el manual los otros programas ¿por qué? porque es claro ahora vemos el play out y vimos el CG Composer es claro que el valor añadido al sistema es todos los otros programitas que te damos para para manejar tu workflow vamos con el más sencillo que es el Ingest el Ingest es un programa que permite capturar un video externo y transformarlo en un archivo después para reutilizarlo y mandarlo al aire el Xinger soporta ingreso de SDI por supuesto pero también de URL y entonces puede ser que llegue un stream lo quiero grabar para mandarlo después lo puede usar y de NDI en el setting es bastante sencillo ok vamos en Capture aquí veo mis urgentes NDI o URL en este caso estoy sacando del mismo SDI que está llegando del Playout muy sencillamente escojo mi codec aquí hay una lista muy larga Apple ProRes DNX HD DV en muchos sabores GXF eso es de Grass Valley me parece digalo esto ok gracias ok perfecto QuickTime H264 de verdad en lo QuickTime se puede scobre una cantidad de codex casi infinita de MPEG 4 Nvidia DV en JPEG lo ve Apple ProRes y todo eso y después tenemos MPEG 1 MPEG 2 Transperstream también Windows Media Video XD Cam como ve hay lo bueno lo malo uno escogre lo que quiere ¿no? es claro que uno de los más sencillo es el MPEG 4 parte 14 ahí en eso MP4 que es el contenido de la extensión del archivo le puedo poner mi Cisco software o Nvidia y H264 o H265 hay también un H264 Lossless que de verdad es un H264 a 100 Mbps sencillamente con mucho Mbps Lossless y con H264 lo llamaron así pero no tiene mucho sentido ¿no? ¿es coge tu? yo voy a escoger mi Cisco con la AC pon el bitrate hay muchas opciones adicionales entonces uno puede configurar su propio codec en varias maneras quiero mostrarle lo de H265 que es interesante y eso es un propietario de Nvidia donde tiene el RC Type CBR VBR Constant bitrate y todo eso los preset baja latencia alto performance el nivel hasta 5.2 bueno hay varias cosas si pone el default siempre va a servir eso también es más sencillo lo pone ahí empuja el REC y el sistema ya está grabando mientras grave le da un poco de información le dices el megabit instantáneo calculado en 5 segundos el megabit medio entonces yo sé que estoy escribiendo 8 megabit ¿cuánto tiempo me queda en el disco si continúa a grabar de esta manera interesante también hay un encoder aquí que es casi siempre usado por monitoría entonces lo que me está entrando lo puedo recodificar en otro formato esto a veces hace así agarran el RTMP que llega lo converten en NDI lo graban si necesita y después el play out puede agarrarlo en NDI y mandarlo directamente al aire ahora con l'IP se puede dar mucha vuelta y bueno después sencillamente le puede poner el stop y lo puede utilizar es bastante sencillo hay también un schedulador donde puede decir al sistema grave la noche de la 2 a la 3 si tiene programas satellitarias que entran y hay un remote control de routing switcher entonces directamente le puede decir mandame el satelite 1 y grabamos la 2 y el sistema puede mandar mandos al routing switcher ok ahora voy con otro software que es el trimmer en mi opinión el trimmer es el más importante software de la suite porque cuando empezamos hace muchos años atrás se usaban mucha cinta y se hacía digitizing de la cinta del tape a la máquina y claro que el trimmer era ahí para cortar las colas ahora esto no es el workflow típico pero el trimmer le pusimos muchísimas opciones dentro y ahora de verdad se convirtió en un sistema de control de calidad y quiero mostrarlo antes de todo el trimmer es gratis y eso es algo bueno de fuerte por la compañía porque es un software de verdad que tiene mucho desarrollo dentro pero el hecho de darlo gratis permite a usted de ponerlo en su editing no lineare en la computadora de la secretaria en la computadora de quien hace control localidad y sin gastar nada tener su herramienta que de verdad le asegura que después el play out hace su trabajo y lo hace bien y por eso lo damos gratis antes de todos soporte del hardware trabaja con black magic esto significa que si agarra su computadora le pone una deck link mini monitor que es la tarjeta de black magic más económica que tenga su hdmi con un televisor al lado esto significa que usted puede agarrar su propio video voy a poner Dolce Gabbana aquí le pone en play y como ve donde está tendría que estar ahí en el SDI 9 ah si lo tengo en el SDI 9 esa es la salida SDI y esto tiene el mismo engine del play out por eso hay control de calidad está mirando que los codecs se comportan bien que el audio es bien es como tener otro servidor ahí en su propia oficina para hacer la certificación y que más puede hacer por supuesto puede hacer el mark in el mark out por supuesto la otra cosa interesante puede regular el volumen del audio y después va a hacer replay gain que eso el mismo volumen que yo escojo aquí también el play out lo va a reproducir con el mismo volumen eso es la cosa más interesante cuando el audio se baja se sube porque no aquí lo pasa del trimmer le escoge el audio y todo su audio va a ser parecido hay un tool interesante que es esto que se llama loudness control el sistema el sistema el sistema tiene su propia análisis de loudness y puede escoger si utilizar el R128 de Europa o la A85 de América que son los dos estándares la A85 y lo de Obama la calm law ¿no? es un estándar internacional y el sistema automáticamente escoge el volumen correcto para respetar el loudness es claro que si tiene un procesador de loudness a la final el procesador va a cortar lo que es necesario para quedarse en la ley pero si pasa de una comercial con volumen alto a una con volumen bajo el procesador va a necesitar tiempo antes que se sube poco a poco ¿no? y eso disparidad se va a hacer siempre es siempre mejor hacer el procedimiento antes y así lo tiene otra cosa nueva ah no si hay no era esto otra cosa nueva muy interesante es el manejo de los canales múltiples no lo dije nosotros soportamos el manejo de todos los 16 canales vamos a hacer así después así de todos los 16 canales dentro del SDI entonces aunque tenga audio múltiplo o tenga 5 más 1 o 7 más 1 lo puede lograr aquí es a veces los idiomas no son en la posición correcta y todo eso otra cosa si escoge la salida de estéreo y tiene una película en 5 más 1 el sistema hace el downmix automático ok si quiere una configuración diferente te pone aquí escucha el resultado y eso es como va al aire por eso es muy importante tener una herramienta para hacer eso chequeo vamos adelante que más puede ser por supuesto toda la corrección que vimos antes 4 por 3 un poco de scrop e l'inversión de field y el sistema va siempre al aire exactamente como lo está poniendo ahí entonces su trabajo de adaptarlo de ponerlo bonito de poner su audio lo pasa en el trimmer y lo hace antes exactamente como va al aire la otra cosa interesante el concepto de subclipping de dividir la clip into más clips entonces hago double click esto sería la segunda parte de la clip que puede ser mark in y mark out y lo ve aquí mark out clip 1 está aquí clip 2 está ahí dos diferentes puntos eso lo uso para hacer cortar mis segmentos en mi película para definir exactamente donde quiero la inserción de comercial vamos a cambiar la gráfica y en el segundo punto aquí voy a poner otro más sencillito rapidito ahí la otra cosa voy a subir el volumen y cambiar el aspect ratio ahora lo guardo mira que pasa cuando voy en el play out la tecnología que usamos para guardar esos datos es basada en flujos en TFS estos metadatas son inyectados dentro del archivo no hay la base de datos y eso para que se quede sencillo no tengo base de datos no tengo problema conectado a la base de datos es como tener un MXF entonces eso significa que si yo copio muevo o rename renombro el archivo los metadatas siguen y también si tengo dos play out que están al aire con el mismo archivo ellos están compartidos el mismo metadato voy a mostrarlo clear playlist voy al aire con Dolce Gabbana como ve tengo dos subclip porque lo dividí cada uno de eso con esta G esto es por la gráfica voy a poner gráfica automática skip y el sistema con el 7 con el 7 está al aire y el sistema está al aire exactamente con los parámetros que yo decidí volumen bajo en la UNES un pequeño 4x3 un pequeño de crop y la parte de gráfica si hago skip en la segunda parte los parámetros son añadidos otra vez volumen alto y gráfica diferente y entonces como ve con el Xtremer es la herramienta que después que hago todo mi trabajo en todo mi archivo cada vez que llega algo de nuevo lo paso por el trimmer lo certifico ya cada vez que va in onda todos los datos son automáticos si Pedro dime también creo que hay una opción que uno puede decir esto es un comercial y por el de a play dice un color y esto es un programa y poner un color correcto cuando usted vaya a hacer el playlist usted le puede asignar colores a lo que quiera si las promos son azules le va a aparecer azul en el playlist correcto correcto bueno así ya ve un poco de colores en el trimmer es correcto hay la parte de setup donde se puede asignar su genders entonces va a asignar sus categorías puede asignar los colores y eso es importante porque da más se lee mejor pero se hace también por otro motivo hay un workflow de gráfica que es basado sobre los genders y entonces se puede poner en el play out que cada vez que va a la comercial le quita el logo cada vez que va a la news le pongo un reloj u otra cosa y se puede mezclar ese workflow automático hay otro campo que se llama tipo y el tipo es algo que el usuario puede usar por su mismo lo puede usar con nombre del técnico del operator del usuario que está haciendo el trabajo para dar responsabilidad sobre un trabajo de certificación o si no se puede usar por flujo de trabajo de otro tipo de gráfica y otra cosa también entonces dos campos personalizables hay una última cosa que quiero decir que es interesante integración con sistema de tráfico de terza parte en el en el trimmer hay cuatro campos que son los extra field si uno pone unos códigos una guida unos títulos o una información aquí en esta parte del trimmer toda esa información son transportadas hasta el S-RAM log y eso permite con una análisis del S-RAM logs entender cuál es el media que después fue al aire y es así que muchos sistemas de tráficos interagizan con el mismo play out a través de esos campos entonces aquí le pongo el código de mi sistema de contabilidad de Coca-Cola y le pongo 1-1-6-1-6-3 que es el contrato de Coca-Cola después que miro el S-RAM logs y le digo contame la vez que la Coca-Cola fue en esto es un log en el mes de diciembre le va a contar el mismo código y le va a decir Coca-Cola fue al aire 615 es un ejemplo de cómo utilizar estas informaciones que se pueden añadir ahí bueno otro programa mira hay muchos ahora vamos a ver los principales entonces eso no eso lo pongo ahí otra vez el X-Scheduler si digo lo sé me busca por favor la clip del micrófono que se fue allá gracias perdón sí dígale ¿podrías utilizar el X-Streamer para digitalizar para convertir esa cinta en un archivo? oh bueno para la digitalización se usa el X-Ingest el X-Ingest agarra tú pone tu grabador muchas gracias disculpe esto solo esto me ayuda por favor nosotros lo llamamos el lindo de la directa del programa en vivo ok bueno muchas gracias agarra tu tape player salida SDI o lo convierte en SDI lo pone dentro el X-Ingest si tiene una puerta RS-422 el X-Ingest ya tiene por dentro el best caption entonces lo pone lo puede controlar mark in mark out captura y lo hace de manera tradicional después que se pasó en el en el X-Ingest lo transformó en un archivo lo pasa en el X-Streamer y lo puede cortar añadir informaciones metadata y esto y con el X-Ingest para que puedas adaptar al protocolo 422 si la cajita esa como se llama ok de verdad el sistema ve la 422 como una puerta serial y entonces para él es una comb en el mercado hay puertas seriales 422 de USB de PCI y también de TCP IP que son las más lindas y hay una de las marcas de la Moxa tu instala el driver tiene una cajita lo malo es que los pin RS-422 de Sony no son es un protocolo inventado por Sony entonces todas estas cajitas RS-422 siempre van a ver el spin diferente y tiene que construir tu propio cable para los pin RS-422 de computadora a los pin RS-422 de Sony y después el control digo al señor yo tengo un caso en que la programación que va desde una ciudad hasta la otra en esta última va atrasada media hora pero no solo eso sino que si yo dejo correr la misma promoción que acaba de salir a las 8 de la mañana la promoción en el otro lado debe decir que el próximo programa lo va a ver 8 y medio entonces tendría que hacer una inserción o sea buscar donde está eso e insertar todo estaría fácil si yo tuviera un operador dedicado para esto me ocurre que tengo un solo operador que me ve 2 y hasta 3 canales en televisión claro entonces de que manera esto lo puede hacer más sencillo vamos a ver la primera cosa hay que escoger si mandar la programación a los sitios remoto y usar la funcionalidad de time shifter ¿no? para para entonces no tengo que transferir media de esa manera solo el string time shifter después o segunda alternativa transferimiento del media esencialmente hay dos playlists independientes que están dando vuelta sino una media hora trazada del otro hay dos maneras de hacerlo es claro que si hay un programa en vivo de este lado de esta manera no lo puede usar es solo la playlist que tiene diferencia de media en el primer en el segundo caso es más sencillo cambiar las informaciones que van al aire como un promo que dice el horario o un título que te dice el up next y el horario en el primer caso yo usaría una tecnología que se llama SCTI 35 y el sistema lo incluye es una tecnología que dentro del SDI o en el streaming incluye información que se usa por como se como puede decir net por la comercial arriba de los networks ¿qué significa? tiene un programa común el trigger y dentro hay más de trigger no es como un GPI o un cutón tienen el número de la playlist tiene otra cosa y le puede pasar también información de texto por ejemplo entonces si el problema el único problema está en no sé una información de up next que salga en el título lo mandaría directamente como una información de texto al otro sistema dentro del SDI 35 o si tiene un promo de video que uno diga a la 8 y el otro diga a la 8 i 30 haría una separación cuando pasa en su promo el promo iría en el sistema remoto del disco local y tendría su propia información a mi adida hay otra manera nosotros no lo vimos pero en el trimmer hay la posibilidad de hacer dynamic text voy a ser un ejemplo muy muy veloz y muy práctico eso lo uso mucho por videoclips musical que tienen cuando manda un videoclip le quiere el nombre del título del autor y todo eso y lo voy a hacer rapidito rapidito agarro un texto lo pongo aquí en el centro de la pantalla le cambio el nombre y le pongo data 1 ok lo pongo grande le pongo un background que se vea hacemos otro control si control v ahí voy y esto lo llamó data dos edit data dos ahí voy save as rapidito aquí en la misma dynamic data DD save si gioca agarro con el trimmer un cualquier archivo un cualquier archivo aquí voy browse vamos con el último que es Volvo yo le digo de poner como grafica del logo dynamic perdón del logo a chi voy y agarramos DD que está aquí que está aquí que está aquí y en el dine a chi lo veo la grafica que está al aire 7 ahí lo veo y en el dynamic metadata le pongo ponerme nombres avanzante dynamic dynamic data y ve que estoy añadiendo a la clip un dato que después puede utilizar el mismo template de grafica eso sería otra vez eso sería un buen método para para pasar los datos entonces el medio es el mismo pero podría pasar solamente al sitio remoto el dynamic metadata por la clip remota y lo pasaría con la SCTI 35 entonces de verdad no tengo que mover el media el media sería siempre el mismo lo que pasa es que la máquina cuando pone arriba su propia información agarra el dynamic metadata local y no lo de remoto y eso sería una buena manera es claro que cada condición y cada flujo de trabajo que necesito aplicar lo tengo un poco que estudiar pero si seguro hay esta posibilidad otra cosa interesante hay una manera de poner el audio audio un ingreso audio video muy particular que se llama line zero el background que hace eso cada vez que la máquina se queda parada de verdad está haciendo audio video bar y bass y entonces es muy bueno para la comercial como máquina remota de comercial porque cuando llega el CD35 carga una playlist comercial local le pone en play y va al aire y cuando termina la playlist sencillamente se vuelve a su background natural que es el ingreso y todo eso con un efecto a video sin defectos corte perfecto y eso es una manera muy buena para hacer esa cosa por supuesto tenemos también código de dmf por dentro y gpi entonces también hay tecnologías que son más compatibles con otro se partió un poco vamos a rapidamente porque tenemos poco tiempo me dijeron de hacerlo rápido los otros productos muy rápidamente que son vamos a ver un programa de información que transmite la información vamos a ver lo tengo que configurar así right click aquí settings más name xtv ip 127.0.0.1 primer canal ok ok select the channel ahí va es sencillamente un display de información con countdown que se puede installar en otro computador para ver lo que está pasando no los pidieron lo hicimos otros x router e x remote dos programas si tienen canales múltiplos al aire y tiene un routing switcher con esos dos programas puede compartir el routing switcher con otro programa de play out casi siempre el routing switcher tiene un solo puerto serial si tiene ocho play out por ejemplo lo puede conectar directamente es un bridge un puente entre la puerta serial del routing switcher y la LAN x music es un producto para creación automática de playlist con seguiendo reglas similares a lo de la radio y para creare un canal musical de videoclip le dice de la 9 a la 10 que era un rock un pop un jingle un poco como en radio y el sistema se crea automaticamente un play out similar aquí ok un x logs viewer es una utilidad para mirar los esron logs del sistema aunque son archivos de csv entonces con un excel lo agarra y lo trabaja hay también un viewer y ahora vamos a hablar de las dos opciones más interesantes que son por la redundancia en el sistema en el producto ya esta un workflow de master slave y esta aquí slave mode significa que puede poner una macchina trabajando la segunda macchina la llama slave cualquier cosa que hace la primera macchina la segunda sigue hasta cuando le pone un change over externo le pone un change over externo cuando el change over ve que hay una file en el video en el audio en lo que sea manda un gpi a lo slave y lo convierte en master esto ya está incluido esto es redundancia 1 más 1 con x m en el si tiene una redundancia n más 1 economica sencilla rapida como se basa si tiene 8 play out le dices la garra el audio o un gpi de un change over o un analizador de video cuando uno de los play out falla el sistema lanza un play out local con la misma playlist del play out que sta fallando y empieza la playlist del mismo punto mientras el 1 más 1 del x mirror son paralelos y entonces el tiempo es el mismo tiempo del change over para reconocer la falla aquí para empezar un play out y cargar la playlist es como 10 15 segundos pero el n más 1 es una solución más económica de redundancia y la última que quiero mostrar el x mirror eso es algo que nosotros trabajamos en este periodo mucho si usted tiene una NAS donde tenga todo su archivo y una NAS grande 100 o 200 tera el sistema va automaticamente a copiar el media de la NAS a un disco local y va el sistema va a preferir el play del disco local si lo tiene y eso es cómodo porque si te falla la NAS o te falla la LAN el sistema sirve imagínese que mientras está haciendo el play y si usted le quita la LAN se ve un frame máximo de negro a la pantalla y después continúa a hacer el play entonces el x mirror es para tener una copia cache del media local de lo que está al aire cuando uno cambia la playlist automáticamente el sistema empieza a copiar y borra del mismo disco el contenido más viejo y entonces es un sistema sin mantenimiento ¿cuánto tiempo del error tiene? Ah, interesante copiar de la LAN es bueno pero es malo ¿por qué? porque cuando empieza a copiar tiene el riesgo de saturar la ansia del bando de la LAN y desde un problemita que tenía en la NAS tiene un grande problema tenemos un engine de copia y puede definir exactamente cuánto suave quiere la copia casi siempre vamos 20-30 megabytes al segundo entonces no es algo de rápido pero cuando uno pone ahí su playlist en background del sistema se está copiando un día intero de copia puede ser que le ponga una hora una hora media pero después que terminó él va en progressivamente lo que necesita entonces cuando empieza a copiar ya el próximo programa está en el disco duro y al final de la copia lo tiene todo no importa es un file copia inteligente bajito de rapidez y cuando está listo renombrado y ahí el sistema automáticamente reconoce si está y cuando está lo usa localmente bajando la necesidad de utilizo de la red y de los recursos eso pasa cuando hay estos NAS ahora hay muchos NAS en el mercado y hay NAS también que no tiene muchos recursos uno se compra un NAS de 50 Tera pero si le pega muchos computadores trabajando en esos NAS se baja mucho el requerimiento y el play out no le gusta que se baje el ancho del bando de la NAS sencillamente porque hay otra gente copiando o no copiando y al final esa fue una solución para estos sistemas con servidores que no tienen muchas prestaciones le pone el Xmirror y ya todos los problemas son resueltos si Pedro dimi lo de la schedule no todavía no tiene razón tiene que mostrarlo correcto 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 muy correcto 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 lo muestro señor me quedo la duda de si hace una copia local y el está reproduciendo del NAS principal se corta la comunicación no no se corta la comunicación continua porque sería una pequeña interrupción continua si empieza de NAS termina de NAS si no se interrumpe el flujo directo con el NAS entonces significa que cuando empieza un play del NAS se mantiene ahí pero uno quita el cable y el el está local dos de negro a la pantalla y empieza del mismo si lo que quería llegar es el play local está reproduciéndose al mismo tiempo de lo que viene en el NAS porque al comenzar a reproducir él lo va como sabe en que punto se quedó no 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 es un play local en el sentido cuando estoy en la playlist vamos a verlo así y estoy reproduciendo esa película aquí me dices de donde lo estoy reproduciendo la próxima clip que está lista que es ready es cue lista si no está local y está su NAS ya está lista desde ahí si mientras tanto pero está lista ma terminó la copia de esto el sistema lo delista y lo reprepara para que lo emplea localmente si por si acaso no hace tiempo lo pone de NAS si pero se interrumpe la comunicación con la NAS y tiene el archivo local negro dos frames y empieza del mismo punto del mismo punto exacto casi no se ve es muy rápido ok ok vamos con lo que me recordó Pedro gracias Pedro uno de los programas más importantes que no presenté es el scheduler el scheduler es un programa de trafico gratuito gratis entonces por supuesto es un sistema de trafico sencillo es para la creación de la playlist como que es gratis no tiene que generar mucho soporte pero es muy flexible lo quiero mostrar y entonces voy aquí y dale pues me quito eso ok voy a abrir una ventana un file explorer file explorer si me lo pongo para acá voy MW y aquí como ve en drag and drop media demo clip spot voy a ponerle Expo Milano Goodyear ah recuerda que con la Volvo hicimos dos sub clip le pongo ahí y mira que pasa ah no había una sola vamos con Expo aquí hay dos sub clip ahí va como que hay dos sub clip dentro el sistema me pregunta cualquiera aquí muy sencillamente le pone una fecha para empezar y la cosa que quiero mostrar entonces puede ir haciendo su propio playlist en cualquier computadora para listarla casi siempre las playlists del mismo día la modificación la hace directamente en el play out aquí trabajo con los días de mañana pasado mañana y todo eso quiero mostrarle que ese producto también tiene su player interno y entonces si tiene su black magic y tiene su computadora puede ver exactamente la calidad con quien vaya eso es importante porque quien hace la playlist no está trabajando con un nombre de ese archivo que estaba ahí tiene el player dentro lo mira y mira exactamente si también fue el chequeo de calidad fue bien hecho de verdad tendría que hacer también Volvo aquí lo quiero mostrar era Volvo play tendría que salir también con la gráfica si le puso la gráfica por algún motivo no me están saliendo no sé por qué pero también la gráfica está incluida en el producto y puede ver los eventos secundarios ok vamos a verlo aquí era esto no cuál era la Volvo que hice no era la Volvo cuál era lo que hice era Dolce Gabbana no Dolce era vamos a ver si es verdad si era la de Dolce aquí está la primera pieza activate play bueno tendría que aquí tengo la gráfica como ve entonces el mismo engine que está en el trimmer lo tiene también en el schedule y es gratis ok bueno después que hace cuando tiene esto muy sencillamente hace save tú puedes guardar tu propia playlist ponérmela en W la pongo aquí en la carpeta principal desde el play out sencillamente va en playlist manager voy en W aquí veo mi playlist que está y tengo una preview de la playlist que hice y puedo decidir sin interrumpir lo que va al aire sin interrumpir lo que va al aire hago replace y cuando termina la clip al aire automáticamente y así es como se añade la playlist al sistema de play out ok bueno casi tendría completa la presentación del X TV y tenemos poco tiempo quiero un poco acelerar quiere preguntas me interrumpo cuando quiera si señor si hay un settings dentro del sistema donde le dices de trabajar con 10 bits de video closed caption SDI esto significa quick time archivo TS archivo MPEG4 si tiene el closed caption por dentro ellos se van al aire lo deja pasar lo deja pasar no lo ala del mismo archivo y después lo pone en el justo 10 bits del SDI para que en la salida tiene su closed caption después del lado del encoder lo programe le dice deja pasar el closed caption y eso sirve también en el ingest si hay closed caption dentro del SDI creamos un archivo a parte y si si los dos archivos lo de video y lo de closed caption lo tiene en la misma carpeta cuando lo lo reproduzca con el play out eso va al aire ok no solo el closed caption sino todo el contenido de la ancillary data del SDI ok y también puede poner y había aquí si si un preview esto significa que en la pantallita aquí de la GUI de Xplayout va a haber el closed caption si uno se da cuenta si de verdad hay algo ahí está saliendo y todo eso ok hay un flujo de trabajo también por los subtítulos por lo que quieren quemar los subtítulos en la salida de video y los subtítulos son en formato SRT y si le pone el SRT en la misma carpeta es un contenido de gráfica junto con el layer de gráfica con el subtitle va a haber los subtítulos que van al aire simultáneamente ok si lo de los lo mostraste lo de los logs los logs de la automatización el astro ah si si bueno perdón tiene razón tenemos el aquí los air logs esto esto es lo que fue al aire ok entonces te dice es por consulta más nada de verdad puede definir una carpeta donde guardarlo SRT y son formato CSV como Separated Value lo puede importar en Excel y todo entonces aparecen también allí todos los eventos secundarios que pueden ser llamados para correcto lo primario y lo secundario y lo secundario aparece solo el nombre del archivo de template de grafica y entonces no aparece el nombre de la imagen JPEG u otra cosa si necesita eso lo logramo con el generatore del logo externo donde hay un SQL y en el SQL si hay nombre del archivo cualquier texto cualquier información que es posible hay todo dentro del playlist yo puedo decirle los eventos secundarios en que momento quiero que aparezcan si nos lo mostré es bastante normal en el trimmer y en el playlist vamos a ver en el play out que es la misma cosa si tengo un evento tengo dos tipos de eventos uno que es un evento general nosotros lo llamamos entonces una gráfica que va por todo el tiempo mientras después tengo un entrance entonces donde puedo definir de cual punto horario y con cual duración y uno que es lo mismo pero de la final de la clip a 10 segundos de la final ponganme esos quizback y por esta duración si necesita más de esos tres nosotros aconsejamos de hacer sub clipping y entonces por cada sub clip le pone sus eventos secundarios el sistema el video sigue normalmente pero al mismo tiempo tiene un manejo más preciso de los eventos secundarios pero el control al equipo externo que puede generar correcto correcto por el sistema se puede configurar para que tenga su gráfica interna puede controlar en TCP con el mismo template lo externo o los dos al mismo tiempo hay algunos que tienen un flujo de trabajo un poco fuerte con la gráfica y hacen cosas diferentes en el play out y en el generador del logo y ahí puede escoger como ser correcto lo tengo aquí bastante interesante hay una pequeña jingle machine donde a cada tecla F puede asignar una clip un live lo que lo que quiere una gráfica lo que quiere y entonces cuando está en lo problema empuja la tecla va al aire con una jingle y todo eso antes era una jingle machine ahora lo llamamos emergencia y eso es bastante importante y por cada clip le puede asignar también su propia grafica entonces no sé la hora pone una clip con la hora exacta y lo manda al aire o discúlpenos por la interrupción vamos al aire lo más pronto ¿la toma de donde? del computador local si de donde sea puede tener el media localmente o también al aire lo que lo vamos a probar mira change voy a ponerle unos lo quiero mostrar entonces voy a poner this pc media vamos con aquí demo clip spot voy a hacer barilla voy a poner buitoni toco media italiana cianel ok e 50 cuando le pongo ok estoy al aire con eso si necesito y hago F1 me va al aire automaticamente no sé qué era eso era barilla F2 sería 30 segundos Coca-Cola y te da l'idea de si está en los problemas necesito una clip rapidita la puede tener así el sistema de verdad muestra que está interrumpida lo pone en la playlist y entonces todo eso sale en los esronlogs ok bueno voy un poco rapidito y le quiero mostrar un producto el segundo producto de automatización que tenemos nosotros que se llama DigiTV y muchas veces eso no es muy muy normal el hecho que una compañía tenga dos sistemas de automatización ¿por qué? porque en nuestra opinión el mercado está segmentado hay el XTV es un sistema muy sencillo muy poco training muy rápido muy flexible pero también muy libre en el sentido que si yo llego con mi flash drive y hago el drag and drop en el X Playout y empujo el play estoy al aire con eso y hay organizaciones que necesitan un poco más de control sobre lo que va al aire que es un sistema flexible pero al mismo tiempo cerrado donde uno puede dibujar su propio flujo de trabajo yo digo siempre X es como tener su propia compañía y hacer su contabilidad uno puede usar un Excel y a la final de la columna el total de la pasividad y la actividad es el mismo los números si son eso pero es muy diferente que tener un programa de contabilidad donde le pongo mis ingresos mis salidas y cuando empuje la tecla conozco mi cash flow mi situación de banco mis estatísticas ¿no? es claro que es uno es un Excel es hecho rápido cualquier persona lo puede hacer el otro necesita de un poco de training de configuración de base de datos ¿ok? bueno voy a sacar eso y le voy a mostrar rápidamente los conceptos son lo mismo squeezeback gráfica all multimedia NDI el engine es el mismo estamos hablando de la misma cosa es sencillamente una manera diferente de organizar los trabajos y casi siempre cuando presento los productos antes muestro el XTV ¿por qué? porque es más sencillo entenderlo aquí es una cosa mala perdón ahora control vamos esto aquí esto aquí esto aquí y el último que es esto al mismo tiempo al mismo tiempo voy a poner command vamos a hacer así no ok un momentico voy a quitar esto de aquí y aquí voy ok antes de todos oh madonna ¿por qué no puedo cerrar esto? ok aquí vamos antes de todos como ve los programas son mucho menos la primera cosa es DigiSetup hay un programa unificado para este sistema es hecho por emisoras multicanales indicados o emisoras que necesitan un workflow que sea un poco más vertical aquí es donde voy a poner mi software es para la configuración del sistema servidor play out ingesta hardware unificado entonces aquí tengo el sistema donde le digo donde tengo posicionado mi archivo de video puedo añadir aquí le voy a poner mi ingresos de line entonces puede ser que sea un satélite ok y un estudio y por cada canal del aire voy a configurar el routing preciso para poner esto al aire no sé tengo el estudio 1 y tengo mi canal 1 canal 2 y canal 3 para poner al aire el estudio 1 en el canal 1 tendría una configuración de routing uno dos routers también routers múltiplo para ponerlo el mismo estudio al aire al canal 2 puede ser que tengo que hacer un downscaling lo tengo que pasar por un Teranex antes que vaya al aire otra y aquí es donde se hacen esos tipos de configuración y es donde y entonces aquí el routing mi ingreso y todo bueno después voy a configurar los devices entonces aquí es donde inserto y le digo al sistema cuántos routing switches tengo cuántos servidores con tarjetas Blackmagic Azure o sea cuántos GPI tengo conectado a la red aparatos genéricos seriales videotape y cart machine y entonces todos los aparatos son aparatos de red conjunto compartidos entre todos los sistemas de play out y los servidores hecho eso le digo las emisoras que tengo y puede ser canal 1 canal 2 canal 3 cada emisora usará su propia configuración audio video podrá utilizar algunos servidores algunos routing switcher y le dico y dedico exactamente cuáles recursos de mis aparatos técnicos cada canal puede utilizar como ve hay una jerarquía de aparatos y de play out ok y la cosa interesante puede ser que un play out HD uno ESD uno 4x3 el otro 16x9 el medio es compartido y le digo automaticamente cuál operación quiero que se haga cuando va esto media de un lado y del otro bueno hecho esto sencillamente tengo un programa de play out que es muy similar al programa que vimos antes que se llama Digibroadcast y el Digibroadcast mira necesito un auxilio stefano por favor me inserta la dongle del Digibroadcast dentro aquí falta el pulsante de play porque falta a dongle ok gracias gracias si vede el sacchetto te lo trovo una que se llama Digibroad ok un Digibroad Digibroadcast esto esto gracias ok pero como ve la pantalla una parria muy similar a la de Ante ok sito l'XTV gracias ok hai fatto ok un momento utiliti ok 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 soy listo bueno y lo que quiero mostrarle es que de verdad esto el programa de play out en el programa de play out el técnico no tiene mucha chance de cambiar la playlist en una organización que está arriba tienes dos listas el play out lo que llamamos la emergencia y los rellenos aquí tengo un poco de relleno que son aquí el filler estas listas de clip el técnico la puede usar si la necesita las emergencias casi siempre son programa no sé tiene un programa en vivo de un concierto llueve el concierto no hay más le dan el media al técnico que sepa que si tiene algo que no va ponga esa película estas listas son pasadas de la oficina al técnico y el técnico puede durante el programa en vivo pararlo que pone el play durante el programa en vivo parar la máquina durante la comercial darle el momento comercial terminado o no terminada mover los eventos o brincarlo si es necesario pero no puede escoger de poner algo del flash drive vamos a ver entonces toda la parte de editación de manejo que ya vimos que en el play out de antes estaba aquí es toda esa funcionalidad hay en un sistema de manejo software por la oficina este sistema de manejo software por la oficina se llama Digiware el Digiware es un traffic en el verdadero sentido de la palabra ok y que permite de hacer bueno vamos a verlo antes de todo aquí puedo tener la lista de mis emisoras entonces aquí tengo una sola canal 1 canal 2 canal 3 canal 4 bueno una 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 manejo de usuarios con derechos yo puedo ver tú puedes manejar tú puedes hacer eso y todo eso ok y aquí tengo mi archivo multimedial integrado donde están estos archivos físicamente el usuario no tiene que saber porque nadie tiene que acceder al archivo físico si no la misma aplicación de la aplicación puedo mover borrar renombrar hacer todo es un MAM lo que llamamos un Media Asset Management y entonces los archivos son en un servidor compartido con una un read only de solo pura lectura digan si se puede utilizar directamente en el NAS correcto como se hace se pone una password al NAS dentro el mismo DigiWare le dice la password cuando tiene que acceder y entonces el usuario sin acceder a través del software no puede entrar correcto bueno puede también quitarle el acceso a la puerta mucha gente hace eso pero esto no significa que si no tiene un video allá en cualquier otro recurso con X Playout lo ala y va al aire aquí no puede ¿por qué? porque es el archivo entonces todo lo que va al aire tiene que pasar por un flujo de trabajo de certificación y como se hace tengo un nuevo video el nuevo video aquí se dan informaciones metadata para el menejo entonces no es que se puede poner un nombre cualquiera como tiene mucha libertad de hacer eso en XTV entonces le da el nombre le da un poco de parámetros obligatorios o no obligatorios a la parte multimedial en la parte multimedial puede hacer dos cosas la primera es grabar directamente de un ingreso de video y escoge aquí tu codex la tecnología es la misma lo que pasa es que aquí está integrado en el MAM cuando estoy grabando yo ni conozco donde se queda esto esto de fichero es representado de su rayita de ese contenedor de database al interno del MAM o tengo carpetas de importación porque no va import ok carpetas de importación predefinida donde mis editores no lineares van a posicionar el video aquí lo miro lo importo y el sistema lo mueve de la carpeta de importación a su carpeta cerrada propietaria que nadie puede acceder ok después hay integración con Deep Storage cuando mi archivo online de Seguiena puedo moverlo en un LTO y todo eso pero eso es un poco el concepto te da la idea de cómo sirve lo otro si yo ya tengo algo dentro de mi mismo MAM mi database tengo el lector que he integrado aquí entonces de la oficina yo me puedo alarme mi video si tengo una tarjeta Black Magic lo miro como si fuera un X-Casuler pero en las grandes organizaciones esas máquinas son en sala máquina y entonces ¿qué hace? cuando el sistema sale el video sabe de dónde está mi oficina puede hacer un routing automático para enviarme un SDI con un cable un pequeño convertidor mi televisor y puedo lograr la misma cosa pero como de remoto y mirar mi High Quality Preview directamente dentro con todas mis características y son la misma de antes Crops 16x9 el volumen y todo eso mismo concepto pero integrado directamente en la máquina eso por lo que riguarda el media vamos a ver ahora el cómo se hace el Schedule muy interesante concepto de Pre-Schedule casi siempre todas las emisoras hacen una un Schedule gráfico del lunes a domingo vertical para ver su raya de su noticiero una raya horizontal bueno eso es una herramienta y un tool integrado que después que completaste tu palimpsesto tu playlist vertical el sistema automaticamente que hace cuando va en la parte de playlist y va en tu calendario hoy es el 14 y le digo créame la playlist de hoy utilizando el Pre-Schedule la Pre-Playlist del verano o del invierno el agarra ese contenido que no es definido al minuto pero algunos de los elementos seguro habrán cuáles son los elementos los programas en vivo ya tienen dentro cuál es la secuencia de routing switching para hacer eso otra cosa programa de serie cuando usted tiene una telenovela de 200 episodios le pone todo el episodio él ya saca y conoce el episodio que tiene que ir en ese mismo momento y también la comercial después vamos a ver el programa de manejo de comercial entonces el sistema me está diciendo creaste la playlist de hoy y tiene 21 horas de hueco de rellenar de algo que todavía hay que manejar cuando entro dentro el sistema me muestra un sistema de playlist muy avanzado que es esto la rayita verde son mis comerciales si quiero ver que hay dentro hago double click y a la derecha veo mi mcdonald's o lo que sea y muy sencillamente quien hace el palincesto ahora tengo que ver como se hace aquí es la tv cual es la tv esta es la tv puede ser algo de sencillo se hace sencillamente un poco de drag and drop y crea su propio palincesto con los horarios con todas las opciones interrumpibles o no interrumpibles cuando guardo esta playlist vamos a hacer esto si esta viene la 11 media vamos a ponerlo más tarde ok cut vamos a ponerlo aquí a la 13 control v right click paste yes to all cuando guardo esto la cosa interesante le digo si a todo el error come on si ok la cosa interesante todo esto es guardado en el database y automaticamente esportado al play out ya el play out está al día y como ve tiene mi comercial y todas las modificaciones que hizo entonces hay una directa comunicación entre el play out entre el traffic y el play out no solo no solo automaticamente si yo vuelvo y en el mismo programa export aquí te voy a exportar perdón si vuelvo al mismo programa aquí abajo no lo veo muy bien pero aquí abajo me está diciendo que tengo 16 segundos de retardo entonces el sistema me está avisando sobre de lo que está al aire y como ve aquí en esa columna a 19 minutos me está diciendo lo que está andando al aire en ese instante entonces uno puede seguir del mismo traffic mientras está al aire sigue exactamente lo que está pasando porque no puede ir modificando la playlist de algo que ya pasó y entonces puede hacer modificaciones al último minuto el play out está bloqueando está haciendo así hago la modificación y guardo lo mando antes que se vaya al aire para hacer las cosas hasta el último minuto perdón eso ocurre en las actualizaciones es justo lo que quería preguntar lo que ya salió al aire o del playlist que ya pasó la hora ya no puede no puede tocarla hay un sistema que pide continuamente al play out que está al aire porque eso es el motivo principal de desalineamientos entre los schedules y el play out y la raya se pone en doble le corto una raya y eso y si trato de modificar aquí y borrar esto no puedo me está diciendo eso fue al aire con tres minutos de retardo en ese día y si no va al aire también me dices por qué el usuario lo cortó lo brincó y todo eso y si quiero hacer un drag and drop en ese punto no puedo porque ya pasó el tiempo hay mucho cuidado en ese aspecto no puedo crear otro playlist con el mismo nombre y luego tratar de reemplazarlo todo esto ocurre porque es mi pregunta lo sé viene la persona cometió un error y se está armando el escándalo y lo corrige y el operador tiene la culpa entonces ¿qué hacemos? la playlist es un flujo del tiempo nadie para el tiempo nadie para la playlist si te olvidaste la playlist fue en anticipo porque no pudo poner al aire el evento de una hora hay manera sin interrumpir copiar de insertar un programa después de lo de ahora y ponerle como parámetro un parámetro especial que se llama recover advance recupera el anticipo lo manda pero no calcula el tiempo en la playlist para que toda la playlist se vaya para abajo y entonces después que lo manda al aire ya está perfecto con el tiempo hay métodos para hacer eso porque pasa pero no es justo interrumpir la playlist cambiar los horarios no es eso es un flujo tiene que ir y si a veces pasan unos errores hay las herramientas para arreglarlo pero la pregunta es muy buena porque ya estamos en una situación avanzada de un tráfico y de una playlist y lo quiere a la hora lo quiere tener alineado es uno de los problemas más importantes de eso quiero mostrarle otra cosa interesante es un programa que necesita unos dos días de entrenamiento diferentemente de XTV que la demo casi es como el entrenamiento aquí si hay necesidad porque las opciones son muchas quiero mostrarle otra cosa también los S-Run Logs son importados y manejados directamente dentro lo llamamos registros y le dice al sistema créame el registro cualquiera es real o el programado no dame el real el sistema agarra el S-Run Logs y lo configura en una raya que muestra lo que va y la cosa interesante puede hacer estatísticas sobre demasiado comercial un poco de cosas todo real time entonces es un sistema es como el programa de contabilidad que te dice tu cash flow cuánto dinero tiene en el banco te hace proyección por el futuro y todo eso otra cosa interesante mi opinión es esto en las clips buscamos algo que fue al aire seguro McDonald's fue al aire tiene siempre un control de database donde aquí me aparece un solo día porque ayer instalé pero tengo instantáneamente cuando aquel media fue al aire y eso es muy importante cuando tiene canales de programas recursivos como Discovery que el mismo media lo mandan muchas veces para tratar de hacer una distribución del media y no repetir el media demasiadas veces porque es todo en database ok muy rápidamente el hermano del Digiware que es el Traffic es el RamCom RamCom es el programa de manejo de la comercial RamCom puede trabajar con DigiTV por supuesto y el hermano porque es manejo a alto nivel del dinero que entra en la televisión pero también es indicado con XTV porque por las televisoras que necesitan un manejo flexible sencillo y master control pero que necesitan un manejo no flexible sino acurado y particular por la parte de comercial donde entra el dinero y tenemos muchas emisoras que en la oficina necesitan un programa como eso un workflow que se explica en 3 minutos voy a ponerlo en español language Spanish datos clientes aquí tengo mi base de datos de cliente cuando entra un cliente le pongo el nombre la dirección el teléfono el banco como paga como no paga los contactos como las email la anagrafica el contacto y todo eso entra un contracto nuevo de McDonald's en McDonald's le digo la fecha de la firma le digo la categoría mercilógica que está vendiendo vende comida entonces el sistema trata de no ponerlo junto con otro cliente que vende comida datos estatísticos como llegó quien fue directo por teléfono datos también por hacer estatísticas sobre la zona de venta en el norte del país en el sur del país todo eso agentes manejo de mi representante esto lo llevó Enriquez Enriquez gana el 15% el dinero va a ser pagado solo después que pagó también el cliente le da todos esos datos después múltipla currency moneda pesos euros dólaro después le dice ok la factura como va a ser la factura va a ser vamos a ver tipología decimos que compró spot de 30 segundos compró vamos a hacer así spot de 30 segundos compró 100 10 de esos fueron gratis gastaron 30 dólares por spot y tienen 25% de descuento muy bueno después instalaciones como va a pagar va a pagar mensualmente en 3 dividendos de pagos y cada pago tiene su propia fecha o si no al consumo programada la más interesante es la certificada workflow se inserta el contrato el contrato pasa en el tráfico el tráfico lo pasa al play out el play out lo manda al aire los esron logs del play out vuelven al tráfico los esron logs del tráfico vuelven aquí él cuenta cuánto fueron en la final del mes hace factura solo por los spots que fueron desde mark in exacto a mark out exacto si fueron interrumpidos no lo pagan ok y eso es el certificado aquí cuando paga le dice que pagó le pone la fecha de pago si es facturada le inserta el número de factura y el sistema tiene un manejo también hasta la facturación donde te muestra los pagos activos y pasivos tienen colores rojos cuando tiene que tener dinero del cliente programación es la parte más técnica y es muy interesante hago una nueva programación aquí escoge el media entonces estos tres clips que ve ahí ya fueron insertados en el tráfico son el mismo entonces copiado marcado y todo eso aquí la secretaria ve su lista escoge el medio el tipo de spot una cosa interesante rotación del medio hay la rotación cíclica horaria disfasada coca cola te da cinco spots ahí no le dice tengo tres diarios la tres la cuatro la cinco pero tengo texto cinco media diferente ruédela y aquí en la segunda parte en el medio tienen las letras antes mayúscula y después minúscula para cada uno le pone un media y el sistema piensa hacer la rotación del media entre los horarios vendidos automáticamente muy interesante eso eso pasa mucho en la televisión bueno después tenemos vamos al aire aquí tienen área área puede ser canal 1 canal 2 canal 3 o muy interesante por méxico también una ciudad puerto donde fui yo guadalajara pero méxico city y si tienen el sistema de automatización por la interrupción del comercial local desde aquí le dices cuál comercial va en cuál zona el sistema tiene un sistema de parejo automático donde él agarra toda su zona mira lo cual tiene la comercial más larga y automáticamente añade uno relleno a todas las zonas a todas las otras zonas para que todo el mundo tenga su largo de misma comercial hicimos una integración muy fuerte por una radio en méxico que tiene un solo programa pero allá hay comerciales políticos que mandar diferenciadas en cada zona y es con eso que lo están manejando entonces por cada área le pone su hora punto aquí 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 o puede hacer también tablas de rotaciones automáticas y lo que sea después que lo hice el sistema va calculando las comerciales ok está calculando por todo el periodo no hice mucho periodo vamos a darle la fecha más días puede excluir unos días si no lo quiere ok cuando empuje 10 lo está calculando calculado y ahí empujando era el F9 F10 aquí es donde tiene los horarios del cliente si quiere puede hacer modificaciones por cualquier motivo a uno de los horarios ok y la otra cosa interesante le puede mandar recalculo no recalculo no le puede mandar una no perdón era F7 eso que es una un correo al cliente tocca mano nessun correo al cliente tuvo un error perdón un correo al cliente sí que es raro un correo al cliente donde se especifica el horario y todo eso vamos a probarlo otra vez esto ieri no lo había probado vamos dentro dentro programación ahí correito F7 horario de área sí ok ahora sí no no le gusta hay algo que no va aquí necesito hacer una foto por mi muchacho en la oficina disculpe vamos a probar otra cosa datos clientes hicieron en Italia hicimos ahora la facturación electrónica cambió del 1 de enero ya no existe papel y entonces en mi opinión es por eso que tiene todavía algunas cositas que arreglar vamos a ver F7 divididos por soporte vamos a ver esto ok déjalo ser así uno no no lo tengo perdón bueno de confianza ok hay una hay un correito que puede mandar en pdf donde se puede la cosa interesante es que después que fue al aire la comercial el mismo correo puede tener los horarios exactos de certificación por el cliente eso y oh este software tiene más o menos tres días de training de formación de da la idea eso claro que es muy indicativo hay personas que son muy rápido en dos o tres horas ya tiene todo el concepto y pura hay que mostrarle donde son las teclas hay personas que necesitamos tiempo eso es un tiempo promedio que pero dan la idea de cuánto el software cuánto tiempo necesita bueno si diga lo señor ah si si en el exprés donde mostré el uso de ese lo quiere ver ah ok déjamelo oye si exprés aquí ahora vamos a agarrar algo de pesado o sea un archivo de cualquiera ah no importa voy en demo mode ok 7 ah si no lo logro partir porque la misma tarjeta está empeñada por el otro programa de de play out de play out así lo hago otra vez ok ya está llegando ok esta cpu esta cpu Vamos a poner un archivo de video, ese porcentaje lo que te indica es el procesador de la máquina, correcto, el procesador que está utilizando, entonces si hago en play, sube, 8, 9, si le pongo un poco de grafica arriba, ya esta si, la grafica es pesada, ok, la grafica es un proceso más pesado, ¿por qué? Porque el video es en 8 bits, 422, YUV, es un espacio color bueno, la grafica tiene que ser ARGB para ver la transparencia, son 32 bits completicos, por eso es pesado. Y por supuesto, también el squeezeback, que es un elemento de DVI, ma otro layer de grafica, ahí es donde se sube. Pero, vamos a ver qué pasa con la máquina cuando hago todo. Soy en play, tengo una salida, no la mostré antes, de preview, la tengo en el SDI 8. Entonces, un play aquí, un play aquí, y puedo también ir haciendo un play, si logro el desktop, desktop, ah, madonna santa, así, no, tengo que hacer así, ok, y hacer un trimmer también, para mostrar más o menos. Pero, sí, puedo llegar hasta un 80% de CPU, como ve aquí, con todo el servicio activo, y todavía, todavía sirve bien. Sí, mira, pero todavía sirve, si va, bueno, no, la grafica tiene ahí, mira. Hay que proporcionar lo que quiera hacer, y si tiene IP en coding, también todavía más, pero con IP en coding puede ponerle un GPU, ok, sí, señor. En la parte del hardware, ¿es propietario? No, es una máquina, nosotros vendimos también solo el software o el hardware, no importa. Si pide una solución, una trunkey unit, como la veamos nosotros, es claro que el hardware es bien seleccionado. Es un buen rack, con un power supply de alta, de buena, la motherboard es una Asus Sabertooth Mark II, es una military grade 4, la mejor que está en el mercado entre la motherboard y el desktop, procesador de buena generación, el 7700, una GTX NVIDIA 1050, una buena RAM de Kingston, a discos duros SSD, de Samsung, EVO, casi siempre dos discos de 4TB de Seagate, son componentes seleccionados. No, esto lo tienes ahí dentro. Aquí dentro. Por supuesto, si uno no hace su mismo computadora, va a ahorrar algo, pero hay también otro beneficio. Si hay algo que no va, te cambio la máquina. Para mí no importa. Aló, estoy aquí, parece que, no sé, el disco duro no sirve. No estamos a pedir discos duros. Nosotros cambiamos máquina. Entonces, esto es uno de los vantajes, a comprar la máquina directamente de nosotros. Y hay una buena certificación. En el laboratorio, nosotros mandamos la máquina por una semana intera. ¿Cuándo hace, disculpa, cuando hace respaldo, uno más uno, tiene dos corriendo? Correcto, dos de eso. Dentro de los discos, casi siempre lo formamos con dos discos de 4TB, puede subir a 8, 10 o 12, y ponemos por la máquina cíngula un software que se llama Viceversa, para copiar el media de un disco al otro. ¿Por qué software y no hardware? Si se va la corriente y hay un RAID hardware, el sistema va a entender que el RAID no es alineado, y va a empezar a copiar todo 4TB. Y mientras el RAID está trabajando, la máquina no va a servir muy bien. Y entonces, nosotros lo hacemos vía software, que es desde muchos años que lo hacemos, y él va a hacer la comparación y copiar solamente el media que necesita copiar. Es más inteligente de un RAID hardware, y es suficiente por lo que tenemos. Si tiene dos máquinas, ya no necesita cuatro copias del media. Y entonces hacemos un striping de los dos de 4TB, y copiamos el media de una máquina a la otra, usando el mismo software y viceversa, que es incluida cuando vendimos el TurnCunit. ¿Cuántos canales pueden soportar una máquina? Eso es interesante. Recuerda que el XTV nosotros lo vendamos como un servidor de canales singulo. Eso es en su configuración básica. ¿Por qué? Como lo dijiste en el principio, sería un canale en la voz. ¿Por qué? Porque hay una salida de program, una salida de preview, una salida de quality control y un ingreso de ingest. Es claro que son flujos múltiples. Y yo podría ser, lo digo aquí, cuatro canales de play-out de la misma máquina. Y lo hago a veces. Por gente que necesita, o como puedo decir, densidad, se puede hacer. Es claro que son solo cuatro play-out. No hay ingest ni nada. Yo pienso que la verdad está en el medio. Dos play-out está bueno. También recuérdese que la GUI que estoy utilizando es una pantalla full screen. Y casi siempre le pones las dos pantallas conectadas a la misma computadora. En poco tiempo va a llegar la misma GUI cuarto de esquermo de Popolada. Por la gente que quiere poner más play-out. Pero recuerde que eso es un sistema también muy manual. En el sentido que usted va a poder trabajar arriba de la playlist. Y con un teclado y un mouse trabajar en cuatro play-lists a veces no es tan, bueno, tan fácil. A menos que las play-lists no existen en X-Scheduler completamente. Entonces la pone ahí 24 horas de play-list y hace pura intervención manual. Otra solución, si necesita densidad, es esta. Esta máquina siempre hecha para nosotros. Aquí cabe la Blackmagic Duo de cuatro canales. Y aquí tiene un procesador 8700. Entonces el poder de la máquina es el mismo. Y aquí puede ser una máquina, un play-out. Una máquina, un play-out. Y es verdad que está gastando más en el hierro de la máquina. Pero no es esto. Está también ganando en redundancia. Porque si se baja, separarlo casi siempre es mejor. Los softwares de nosotros son muy optimizados por Windows RDP. Entonces, toda esa máquina la pone ahí. Esa máquina, aquí le ponen lo que nosotros llamamos un thin client. Una mini computadora con Windows. Y te conecta en Remote Desktop a las máquinas que quiere, la controla. Y eso es para ahorrar también todo eso. KVM Extension y KVM Distribution. Ya eso lo usamos desde mucho rato y sirve bien. Entonces, si se puede hacer un poco de compactamiento de canales dentro de una única máquina, hay que hacerlo con racionalidad. ¿Qué más? ¿Ya lo hice? Hablé un poco del time shifting, de l'opción. Dice, ¿para qué lo he hecho? DML. Hablo un poco de logging, si puedo. Si me dan diez minutos. Después interrumpimos porque empiezo tú. Cinco minutos. Una de las cosas más interesantes y de verdad vendimos muchos sistemas en varios países latinos de logging es el DML. Lo quiero mostrar, que es interesante. Pongo aquí. Eso mira, hago sí. Eso lo quito de aquí. Eso aquí y necesito el DML Monitor. Y el DML Player. DML Player. Aquí lo tengo todo. Ok. Y tengo que hacer esto. Lo tengo ahí. No. Y soy casi listo. Un momentico solo. Web Server. Ya. Dongle. Sí, gracias. Muy bien. Dongle del DML. Ok. Hablamos un poco del logging. El logging es el equipo técnico que permite grabar un video por un lazo de tiempo muy largo, casi siempre 90 días, en baja calidad. Es un requerimiento de una obligación de ley en muchos países. No solo. ¿Quién usa el logging? Las emisoras, radios y tvs que por obligación necesitan grabar. ¿Quién usa el logging? Agencias de comerciales que tienen que grabar las emisoras para averiguar que de verdad sus comerciales vayan al aire. ¿Quién más? Las agencias gobernativas que quieren ellos mismos grabar y ver si las emisoras cumple con la ley. ¿Ok? Nosotros tenemos un software muy flexible. Lo usamos por radio y por tv. Es el DML Recorder. La cosa interesante es, antes de todo, podemos usar cualquier tipo de tarjeta. Podemos poner una Blackmagic, SDI, HDMI con el mini recorder y todo eso. Sino también muchas tarjetas off the shelf que tengan tuner por dentro. DVB-T, DVB-C, DVB-S, ATSC. También hay tarjetas con tuner FM por la radio, es interesante. ¿Ok? Aquí en esta configuración, necesito pero, voy a poner un poco de grafica ahora, perdón. Un poco de grafica. Ah sí, ok, ya viene. Ah no, ok. ¿Mi dais la chiave del MXC dentro del DLG, por favor? Ok. Ok. Aquí le configure el sistema para grabar de URL, porque también se puede usar un IPURL en ingreso. Entonces, con ese sistema voy a generar mi IP y después lo estamos grabando del otro lado. MXC, MTMXC, por favor. Sí, por favor, MTMXC. Ok. Aquí lo tengo. ¿Vale? ¿Vale? No, no, no lo he hecho. Debo repartir. Reparto. Entonces aquí con un software nuevo que le voy a explicar más tarde. Estoy generando un poco de video, haciendo codifica en RTMP. De este lado, con el recorder, voy a agarrar esto RTMP. Espero demostrarlo. Sí, ahí está amarillo ya. Uno. Vale. Sí, parece que sí. Parece que sí. Sí, lo tengo. Ok. Están empezando los cuatro grabadores. Grabador cuatro canales. Voy a parar el último para mostrar un poco de configuraciones. En los input device, por supuesto, tengo DVB-T, ATC, lo que les estaba diciendo. Pero también Blackmagic. Puedo escoger los formatos. Un momento. Se está activando otra vez. Los formatos de grabación. Entre estos tengo AVI, ASF, que es un formato de Windows Media Video, MPEG, MPEG4 y Flash Video. Es claro que lo he usado en el MP4, que es un H.264 con AAC muy compatible con todo el mundo. Una cosa interesante aquí es cómo segmentar. No puedo tener la grabación en un día. Sería un tamaño de archivo demasiado grande. La segmentación la hago a una hora. Cada hora segmento. Y mientras paso de un archivo de una hora a otra, no pierdo nunca ningún frame. Esto significa que si agarra los dos videos y lo pongo en una timeline de Adobe, sigue. Y eso es muy importante. No se pierden frames entre las diferentes grabaciones. Otra cosa interesante aquí se ve. Hay un date stamp que es quemado para arriba. Entonces con la fecha, la hora y todo eso. Eso puede ser sincronizado con GPS o si no a través de la hora de Internet. Y qué más. Un sistema de estatísticas que me está diciendo cuántos días estoy grabando en el disco duro. Con un sistema de alarma donde yo puedo poner mi límite mínimo de grabación día, máximo día, cuánto son el video, la luminosidad del video, timeout por el freeze, timeout si falta el audio. Una serie de parametro de control para la grabación y la cosa interesante es que es un sistema de alarma. Entonces cuando el sistema no tiene video, no tiene audio, no tiene algo o pasa algo en mi grabación, me manda e-mail, me puede mandar un SMS o también un batch. ¿Se recuerda cuando me estaba hablando que de la XTV puede haber Master Slave con un changeover? Los changeover son bastante caros, no son baratos. Una manera de hacerlo si tiene el DML y de usar la máquina de login como un fault detector, un detector de falla. Y sencillamente cuando el Master no tenga video, no tenga audio o va en el freeze, es el mismo que le manda el mando al Routing Switcher para cambiar al Slave y a decirle al Slave, mira ahora tú eres un Master. Y es de una manera bastante económica si ya tiene un logger lo puede hacer. Tiene su streaming por dentro. La cosa que quiero mostrarles son las aplicaciones. Tenemos una aplicación interesante que es el DML Monitor, es una aplicación web que te da casi siempre, el DML es una máquina ciega que se va en la sala máquina y hay un REC, nadie la mira nunca, ¿no? Esa grava, así tiene que ser. En este caso ve que tiene como una página web de monitoreo que lo puede mandar en internet donde te da el estado de tu máquina. La última máquina es roja porque es el stop, porque yo la paré. Y desde aquí si tiene un problema también tiene acceso a los archivos de logs de la máquina para ver lo que pasó. Una buena aplicación web que es interesante. Tenemos otra aplicación gratuita que es el DML Player. El DML Player lo puede instalar en todas las computadoras y lo va a usar para, tiene una aplicación calendario, tú puedes ir en cualquier fecha, vamos a sábado cuando estaba haciendo mi prueba, no, perdón, octubre, novembro, diciembre, enero, sábado era el 12, aquí tengo un poco de grabación, empujo la hora y como ve, puedo mirar mis grabaciones. Puede también brincar directamente a una fecha a una hora, la cosa interesante es que puede hacer unos mark in and mark out y hacer una extracción del mismo archivo en el desktop, por ejemplo, lo voy a llamar test. Y es una extracción muy rápida porque no hay conversión, sino está sacando los puntos necesarios y lo está poniendo directamente en el desktop. Ya terminó, done y como ve, aquí tengo mis archivos que puedo abrir con cualquier player y lo puedo mandar al gobierno o al cliente para mostrar. Hay un workflow interesante en el RAMCOM, donde si tiene RAMCOM y tiene el DML, puede extraer, después que la publicidad va al aire, puede extraer todos los puntos de esa publicidad y el sistema lo va a guardar en una carpeta y la puede entregar al cliente para pretender pago casi siempre o otra cosa. A nosotros nos está ocurriendo esto, todo lo que es publicidad nacional, digamos así, por el gobierno, después nos están pidiendo al mes, pasen todos los comerciales que hemos publicitado. Ah, sí, 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 sí. Y eso es un trabajo de obrero, ¿sí? Es un trabajo de obrero, en este caso nosotros tenemos la export list, el sistema pasa una export list al player y el player tiene una modalidad que si hay fecha hora in hora out, está sacando y popula una carpeta con todos los elementos de la export list. Y eso sería una cosa interesante, automatizada, pues, ¿no? Otra cosa, directamente del tráfico, cuando uno está mirando los registros, se recuerda que me mostré los Ezron Logs, hay un pulsante que se conecta al player y te muestra inmediatamente ese video. Bueno, hay una integración muy buena entre las aplicaciones de nuestra compañía. Nosotros nos exigen grabar por seis meses. Por seis, 180 días, sí. Este, este baja de gobierno, nosotros buscamos siempre grabar más de seis meses, ¿este genera el autoborrado? Sí, correcto. El sistema le pone cuánto espacio libre quiere tener en el disco duro. Es importante, según la prestación del disco, nosotros ponemos 20%, que parece mucho, pero es porque cuando el disco se llena, la performance del disco se va para abajo y empiezan los drop frames y todo eso. Entonces, pero lo que pasa con estos códices, no son códices CBR, son códices que si hay una pantalla negra, gasta poco. Si hay un water polo o un deporte, empieza a gastar más. Entonces, es un poco un problema estatístico. Por eso tenemos estas alarmas donde le dice 180 días, regula el códec y cuando el códec ve que no logra complacer con la ley, te manda el alarma y el aviso. Y le cala uno 10 kilobits, uno 20 kilobits y no importa si lo hace eso, después, lo puede hacer después, porque el sistema está calculando de tener eso, entonces te va a decir de bajarlo hasta que es seguro 100% que tiene los 180 días dentro. Esto depende del programa que tiene. Por ejemplo, si le da un SDI, es mucho más limpio que no se le da a una antena. Y cuando un vídeo es ruidoso, gasta más. Todo eso nosotros lo sacamos, lo tenemos en cuenta y en las estatísticas que proponemos, esas son estatísticas precisas, te lo decimos. Pero va borrando, por ejemplo, día 190, 191, borra el día 1. La hora, va por hora. Cuando no tiene espacio en el disco, empieza a borrar de los bambiados, automáticamente. Más temprano el día 1. Correcto, correcto, él piensa. Por eso el concepto es, puede poner discos más grandes y después tienen que configurar la calidad de grabación para obtener el resultado. Si los parámetros son correctos, no tiene alarma. Si los parámetros no son buenos, va a generar una alarma, va a intervenir y va a ver exactamente cuáles son los parámetros. Hay un parámetro que le puede decir, si te está equivocando, de no borrar porque el disco está demasiado pequeño. Hay un parámetro que le dice, yo prefiero que no borre y que me avise y le puede decir no lo borrar, entonces que pasa para la grabación, para no borrar, por supuesto. Y eso es un parámetro que le puede añadir. Las licencias se las puede tener, para nosotros es muy importante, y grabamos en dos sitios distintos. Correcto. Por tema de BACAP. Sí. ¿Se puede usar la misma licencia en ambos lados? Bueno, pienso que no sea la misma licencia, es un otro sistema peculiar, pero hay descuentos por cantidad a segundo de los números de canales. Entonces, no es exactamente la misma licencia, es un otro grabación para nosotros. Pero es un producto barato, no es un producto costoso. Bueno, lo libero. Tenemos media hora de retraso, pero gracias por la paciencia. Bueno, gracias. Gracias a todos.